¿Cómo te sentiste cuando él habló de esto en esta conferencia de prensa? Pues normal, yo a Remy lo admiro demasiado, demasiado, creo que es un joven que tiene mucho talento y es un ídolo de México, de la juventud y pues yo no tengo ningún problema con él, si él tiene algo pues como te digo, ya es problema de él, pero no más eso. Oye, ¿qué hay de cierto es que te vieron con Belinda en un restaurante y en Dallas? ¿En Dallas? Sí, dice, alguien sacó ahí un tuit. No, yo tenía chamba el día siguiente de volada, sí, mi novia me empezó a decir, oye, me están atacando por todos lados, que sales de un Belinda, amor, si yo estaba hablando contigo, le digo, no, o sea, al final de cuentas se están viniendo, eso se viene yo creo, es parte del proceso de que las personas empiezan a hablar de uno de buena forma, de mala forma y pues uno tiene que aceptarlo y asimilarlo, es el proceso. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.